Muy buenas amigos, bueno Far Cry Primal y Malimal y Malimal Bien, vamos a ver, perfecto, vamos a continuar Puedo mejorar la choza de este Menda, del Wohan, del Manco Y además, creo que lo que voy a hacer es aceptar una de las misiones que tengo por aquí, principales Vale, no sé de quién todavía, primero voy a mejorar la choza de aquí del amigo Eh, del amigo... ¿He dicho Manco? Es Manco, ¿no? Sí, digo, ¿le falta una pierna o un brazo? No, no, una pierna, y además te falta que te dé una hostia ahora mismo Vale, vamos a mejorarla, venga La vamos a mejorar en su totalidad, con lo cual ya tenemos la segunda mejora Y bueno, nos llevaremos 3.000 puntitos, que nunca vienen mal Y una bolsa de bombas, cuidado, eh, que no es moco de pavo No me queda mucho ya por mejorar, tranquila de la aldea Bueno, pues nada, está contento el pájaro Le tenemos contento Muy bien Perfecto, vale Ahora tenemos que decidir ¿Qué canta ese por ahí? ¿Qué estás cantando? ¿Qué estás cantando? Ay, madre Ay, chinchanchú Ay, chinchanchú Algún día tendré que hacer este tipo de misiones Hablar con esta gente No sé exactamente qué me van a decir Si me van a dar alguna misión o no Ya lo haré En un futuro No os preocupéis Eh, caca No sé a cuál ir, macho Voy a ir a por la chica A por la menda esta ¿Hablo con esta? Venga, vamos a hablar con esta A ver qué nos dice La cazadora, ¿no? Es la cazadora Ay, ay, ay Ay, Dios Muestra tu fuerza Misión añadida al menú Mapa Bueno, ya que está este giro aquí Lo vamos a despellejar Que nunca viene mal Vale, bueno Pues a ver qué nos ha dado esta tipa Esta tipeja Pues bueno A ver, a ver A ver, está por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Ay, ay, ay ¿Dónde mierda está esto, colega? Puf Ah, míralo Aquí Vale A ver Únete a los cazadores de Yaima Para acabar con un poderoso mamut Mmm Vale Pues nada Vamos a hacer esta misión Que se llama Se llama Bueno, todavía no lo dice Pero no lo dirá Venga Nos dirá cómo se llama la misión Sin ningún tipo de duda, ¿eh? Vamos Lo tengo clarísimo Ay, ay, ay Qué sueño, coño Tengo un sueño ya que me caigo No sé si Darme una hostia en la cabeza De quedarme inconsciente A ver Popa Aquí la tenemos ¿Qué ha sido eso? Ah, vale Nada, nada Ha cazado algo este, tío Qué cabrón Un Un pavo Ha cazado un pavo Pues nada, tío Vaya tú Con tu mecanismo Has cazado un pavo, tío Ni más sincera de una buena Por cazar un puto pavo Eso sí, ¿eh? Con los leones no te metes Qué cabrón eres Qué cabrón eres Por cierto, os recuerdo que en el río Una vez nadando De repente Me quiso comer un caimán Os lo digo porque tengáis cuidado Al cruzar este tipo de ríos Porque, hostia, macho Me quedé alucinado, ¿eh? Bueno, esta a lo mejor no Porque no tiene mucha profundidad Pero... Pero sí es cierto Que me capturó un caimán Tuve que luchar contra él Bueno, era un cocodrilo ¿No? Vale A ver Se llama la gran bestia ¿Eh? Esta misión se llama la gran bestia Y bueno, pues Lo que hemos dicho antes Unir a los cazadores de Jaima O Jaima Para acabar con un poderoso mamut Vamos a por ella A ver ¿Hacia dónde vamos? Para allá Voy a montar al bicho Ven aquí Para ir más rápido Ay, ay, ay Vamos Tiene mala pinta esto, eh Cazar un gran mamut Uy Vale, ya estamos aquí ¿Qué te pasa? Ah O sea que yo tengo que ir Buscar al puñetero mamut ¿Eh? Y cuando lo tenga Traerlo hasta aquí La madre que me parió, colega Eh, vale Pues será ese, ¿no? Aquí más mamuts No hay Sí, sí Es este Ya ve Fíjate cómo aparece en rojo En plan Uy Te voy a morder el culo Vale Ahora tengo que traerlo hasta aquí Así que lo que voy a hacer es Ay No le he dado Bueno, en el culito Ven aquí, anda, ven Ya viene, ya viene Hostia Arrea, que viene Que nos persiga, que nos persiga Uy Hostia Esto pinta fatal, colega Me va a coger ¿Viene? Sí, sí, sí Viene, viene, viene Pero ¿qué hace el tigre? Está loco Que no Que no Ay, 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 ay Que me coge Ay, 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 ay Ay Vale, vale Ya le tenemos aquí ¿Y ahora qué? No sé Que arda un poco En el infierno Hostia, viene Ay Me ha dado Joder Hostia, me ha dado No me jodas Me cago en la leche Joder Que me persigue A mí ¿Será cabrón? Vale, vale, vale Está ardiendo Está ardiendo Bien, bien Arde, arde Arde No, no, no Quieto, quieto Quieto, quieto Quieto Qué bastardo Joder No Ay, 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 ay Ay, ay Vale, ahora sí que me ha calzado Ahora sí que me ha calzado Pero bien calzado Pero quería invatarle mamones Vale, vale, vale Vale, vale, vale No, no, no Pero boludo ¿Por qué no me ayudan a matarlo? No entiendo nada, macho Perdonan y estos cabrones Pues ya Voy a intentar dispararle Pero no Buf No doy abasto para correr, eh Es que no muere el cabrón Es que no muere, macho Vamos, muere, hombre Ahora, uf Vale, vale, vale Ya está, ya está Cazado, cazado Tranquilidad Joder, lo que me ha costado, eh Matar al bicho este, macho Qué fuerte La gran bestia Bueno, y le he hecho otro lío Le he hecho un Benigil que te cagas, eh Le he hecho aquí un de hecho de hecho de hecho no sé si pondré esa musiquita cuando lo monte el vídeo macho que cabrón que pedazo animal macho fijaros que corna menta que dientes tiene no son cuerpos son colmillos madre mía chaval menudo bicho bueno voy a ir cogiendo las flechillas de por aquí ah no no las puedo coger o si No, no las puedo coger Vale, pues ya está La misión está completada Perfecto Perfecto, perfecto Ya tenemos más puntitos Muy bien, bobana Ala, ya está Estupendo Chupipiduli Por aquí no hay nada, ¿no? Ah, mira, aquí tenemos una roquilla de estas A ver qué Ah, no, es una bolsa Vale Nos sirve Nos sirve, nos sirve Y por ahí también creo que hay Alguna otra cosa Un mineral Ah, no, pero está para arriba Vale, pues nada, amigos Esto ha sido todo Bueno, pues eso Madre mía, que no me aclaro Espera, espera ¿Qué le pasa a este? Hostia, este ha muerto Pues nada Ha sido víctima del mamut Bueno Lo dicho No me entretengo más Un saludito Y nos vemos en el siguiente Vale, a seguir Con Dios ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!